Que Pablo Echenique vuelva a encabezar la lista de Unidas Podemos por la provincia de Zaragoza es el principal escollo para que Chunta Aragonesista y la formación morada vayan en coalición al próximo 10 de noviembre. Lo ha dicho esta mañana Nacho Escartín y lo ha ratificado minutos después José Luis Soro. Sin embargo, desde la Dirección Nacional de Podemos descartan cualquier cambio en las listas. Nacho Escartín quiere que el candidato de Unidas Podemos se elija desde Aragón porque cree que eso abriría la puerta a negociar con Chunta Aragonesista y ante la pregunta de si Pablo Echenique es el problema, responde. Sí, es uno de ellos y así lo ha transmitido Chunta Aragonesista y así se lo voy a contar yo de aquí a un rato en cuanto acabemos estas entrevistas a Pablo Iglesias porque el ámbito de las competencias estatales en unas elecciones generales es de la Dirección Estatal de Podemos igual que la de ECUO y la de Izquierda Unida y yo le voy a transmitir la realidad aragonesa y voy a defender que necesitamos una voz singular en el Congreso aragonesa. Y un cambio en las listas parece poco probable. Desde Madrid Podemos recuerda que Echenique ganó en las primarias con el 72% de los votos. Un hombre que no gusta a Chunta Aragonesista quien insiste que su opción prioritaria es la de Íñigo Errejón que esta tarde presenta su candidatura. Si esa posibilidad no fructificara pues seguiría estando abierta la posibilidad de presentarnos en solitario o la posibilidad de presentarnos con Podemos o Izquierda Unida aunque lo hemos dicho claramente y no me voy a esconder para Chunta Aragonesista que Echenique forme parte de esa candidatura bien más en la encabece es un auténtico problema. Lambán pide a Podemos, ECO y Chunta que estos comicios no afecten al pacto en el Pignatelli y recuerda que el proyecto de los socialistas es autónomo. Creo que no ha venido a cambiar la historia de España y Errejón. Partidos políticos que se funden, que se disfunden insisto nosotros respetamos absolutamente lo que hagan todos los demás pero nosotros somos insisto una fuerza autónoma. Negociaciones que apremian porque el domingo finaliza el plazo para presentar las coaliciones.